Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general de Progrigo, soy el fundador de la Academia del Progreso, fundador de Líderes del Progreso en Acción y tu anfitrión del programa Progresando Ando. Hay un dicho muy interesante que lo dijo Albert Einstein, que dice, 100 veces al día me recuerdo que mi vida interna y externa depende del trabajo de otros hombres, vivos y muertos, y que he de esforzarme para dar la misma medida que he recibido y sigo recibiendo. Pero, con esas palabras, Albert Einstein, que nos hizo un regalo tan importante con todo su descubrimiento, también nos reveló uno de los secretos mágicos de su éxito, la gratitud, y la gratitud cada día. Y justamente, esas son las palabras que han inspirado la práctica de hoy. Pero antes, ¿cómo te fue con tu lista de tareas mágicas pendientes? ¿Cómo te fue? Recuerda que, como te decía en la práctica anterior, si nosotros nos enfocamos en los problemas, ¿qué es lo que vamos a traer? ¿No te escucho? Más problemas, ¿ok? Pero, si nos enfocamos en las soluciones, entonces, ¿qué vamos a traer? Soluciones. Entonces, justamente de eso se trata nuestra práctica de ayer, de enfocarnos más que todo en las soluciones y visualizar que todo lo que nosotros consideramos como un problema, ya está resuelto para nosotros. Lo mismo pasa con nuestro estado de ánimo. Si tú tienes un estado de ánimo muy bajo, empiezas a traer cosas bajas. Si tú tienes un estado de ánimo bueno, muy alto, tu día es diferente. ¿No te ha pasado que de repente un día estás todo triste y estás mal y tienes todas esas tareas pendientes o tienes todas esas cosas que consideras problemas? ¿Tú crees que en ese estado consigues las soluciones para cada una de esas cosas? ¿Cómo crees que te va a ti en tu día bajo ese estado? Hay una cosa muy interesante que yo aprendí en el entrenamiento de programación neurolingüística o PNL, que dice que no hay personas sin recursos, solo estados sin recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay personas que no tengan recursos para solucionar sus problemas, sino que hay problemas que no se pueden resolver en ciertos estados de ánimo. Que hay personas que bajo esos estados de ánimo no pueden resolver sus problemas y no pueden obtener los recursos para resolver sus problemas. Por eso es que la gratitud como tal es una excelente herramienta para cambiar tu estado de ánimo, que es justamente lo que te ayuda a ti a obtener esos recursos, esas respuestas y esa mentalidad de resolución de problemas para obtener una mejor calidad de vida. Y en la práctica de hoy lo que vamos a hacer es tomar algo que es muy rutinario para nosotros, como caminar, que puede ser desde el cuarto a la cocina y luego de regreso, o cuando estás en el estacionamiento y vas a ir a buscar tu auto, o a lo mejor estás en el supermercado y estás haciendo compras, o vas a visitar un cliente, o vas a ir a ver el dentista, o al médico, o al banco. Lo vamos a convertir en una práctica de gratitud. Lo que vamos a hacer es que vamos a dar gracias. Pero ¿cómo vamos a dar gracias? Vamos a dar gracias por cada paso que tomemos. Pones un paso, das un paso, dices gracias, gracias, gracias. Y así vas. En cada paso vas a decir gracias. Por un mínimo de 100 pasos. Otra manera que es súper fácil de hacer esto, en vez de contar los 100 pasos, es decir, ok, gracias 1, gracias 2, gracias 3, es simplemente colocas tu cronómetro por 90 segundos, y eso es más o menos lo que le toma a la persona promedio dar 100 pasos. Estamos hablando de 100 pasos. Gracias, gracias, gracias. Solamente diciendo la palabra gracias por cada paso mágico que das. Gracias, gracias, gracias. Tú vas a ver cómo esta práctica te va a cambiar el estado de ánimo. A lo mejor, si estás de mal humor, vas a empezar como que gracias, gracias, gracias. Y de repente ya cuando has dado el paso 50, ya como que gracias, gracias, gracias. Y empiezas a cambiar tu estado de ánimo, empiezas a cambiar tu humor, empiezas a cambiar y empiezas a ver la vida de una manera diferente. Porque cuando ya tú hayas terminado esa práctica, si lo haces de esta manera a través de los 90 segundos, cuentas tus 100 pasos, eso va a ser el equivalente a que has dado gracias 100 veces, ok, 100 veces. Entonces, ¿cuándo habías sido tan agradecido en tu vida? ¿Cuándo? Porque si además de eso le sumas a las gracias, gracias, gracias que das a todas tus 10 bendiciones que haces en tu lista, las gracias que das en tu práctica mágica, las gracias que das a lo mejor cuando estás comiendo un plato de comida o cuando estás recibiendo dinero mágico de todas esas cosas, estás viendo que estamos creando una rutina de agradecimiento continuo, continuo. Porque la idea de todo esto es contrarrestar una rutina de quejas continua, que es lo que hace la mayoría de los seres humanos, ok. Entonces, recuerda, para la práctica mágica número 19, la del día de hoy, vas a contar tus bendiciones, como lo hicimos en la práctica mágica número 1, vas a hacer una lista de 10 bendiciones o agradecimientos, vas a escribir por qué estás agradecido por cada una de esas cosas, vas a releer tu lista y al final de cada agradecimiento y cada bendición vas a decir las palabras mágicas, gracias, gracias, gracias. La práctica de hoy es muy sencilla, simplemente vas a dar 100 pasos mágicos, gracias, 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 o durante 90 segundos te vas a enfocar en cada paso que des, vas a dar unas gracias, ok, en cualquier momento del día, no tiene que ser la mañana, una noche, una tarde, sino en cualquier momento del día y en cada paso que des, vas a decir y sentir la palabra gracias. Y hoy, antes de dormirte, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar tu piedra mágica, vas a pensar en todas esas cosas maravillosas que ya tienes que estar experimentando, vas a escoger una y vas a decir y sentir, gracias. Gracias, en todo este reto yo te he dicho que es muy importante sentir, sentir desde lo más profundo de tu corazón la gratitud y si se te ha hecho difícil porque no sabes cómo hacerlo, cómo conectarte con ese sentimiento, mañana te voy a dar una herramienta para que puedas hacerlo fácilmente, fácilmente, pero intensamente. ¿Qué te parece? Pero por hoy, solo quiero desearte un día lleno de muchos pasos de gratitud. Un abrazo y muchísimas felicidades para ti. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudes en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva y por menos de lo que cueste un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.